Contra mi voluntad, mi vida cambió radicalmente. ¿Qué lo hacía tan especial a este hombre? No lo sé, pero antes de retirarse me dijo su nombre, Marco Antonio, así se llamaba el desgraciado, quien riéndose hizo a un lado su chaqueta, asomando de inmediato una pistola donde colocó la mano enseguida, dando un par de palmadas sobre ella y rozando apenas con las yemas de los dedos el gatillo y el mango como si realizara ciertas caricias. Me las embarraba en la cara y a un tiempo diciendo, así trato a lo mío. Y Silvina, a pesar de mí, le pertenecía. Dio media vuelta y salió, así, despacio como había entrado. Apenas cerró la puerta, me dejé caer sobre la silla más cercana. Estaba destruido. El silencio era abrumador y a pesar del frío, sudaba. Me sentí como la primera vez ante el quirófano, con la salvedad de ser yo quien estaba en la plancha preguntándome, ¿por qué yo, cuando mi único pecado había sido amarla? ¿Por qué me pasa esto a mí? Cuando llegué a casa, mi madre me esperaba. Ella siempre adivina todo. Es para mí la bruja perfecta. Quise ocultarle el dolor, pero no me fue posible. En cuanto me vio, me dijo, ¿se suspendió la boda, verdad? Sí, le dije de inmediato y me abrazó fuerte, como si tratara de evitar mi dolor. Aún no acababa de hablar. Y una vez más, el llanto. Otra vez el dolor profundo en el pecho. Nunca pensé pudiera alguien sufrir tanto. Con los días, cada tanto me fui sumiendo en la desesperación. Llegué incluso a ver figuras cerca de mí, con las cuales me entretenía hablando de la infancia, como lo hice en repetidas veces con Silvina. Tienes apagada la claridad, dijo. Mi madre aseguraba. Y yo reía de sus ocurrencias hasta el día del intento del suicidio.